Ander Ceyl y Kerem Bursin eran conocidos como una de las parejas más populares del mundo de la televisión turca. El tiempo que pasaron juntos dejó profundas huellas tanto en las pantallas como en los corazones de sus fans. El dúo fue visto como la pareja ideal a los ojos de sus fans, expresando su amor y devoción el uno por el otro en cada oportunidad. Sin embargo, incluso después de que terminó su relación, su vínculo parece haber permanecido intacto. Recientemente, la canción que Kerem Bursin cantó para Ander Ceyl en la Cueva Azul tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas y las redes sociales. Este incidente ha generado muchas especulaciones sobre si se ha reavivado el viejo amor. La canción que Kerem cantó para Ander Ceyl hizo que Ande experimentara momentos emotivos y rompió a llorar. En este vídeo discutiremos en detalle la emotiva historia detrás de la canción que Kerem Bursin cantó para Ander Ceyl en la Cueva Azul. Primero examinaremos los momentos inolvidables en la Cueva Azul y el significado de la canción que Kerem eligió para Ande. Luego detallaremos la emotiva reacción y las lágrimas de Ander Ceyl ante esta canción. En la tercera parte profundizaremos en el vínculo entre Kerem Bursin y Ander Ceyl y discutiremos puntos importantes sobre el pasado y el presente de su relación. En la cuarta parte evaluaremos las reacciones de los fanáticos ante estos emotivos momentos y los comentarios realizados en las redes sociales. En la última parte compartiremos los detalles de estos momentos especiales en la Cueva Azul y lo que sucedió después. Momentos inolvidables en la Cueva Azul, la canción cantada por Kerem Bursin para Ande. La Cueva Azul es conocida como una de las bellezas naturales más fascinantes de Turquía. Situada en el azul único del Mediterráneo, esta cueva es considerada un lugar perfecto para momentos románticos y encuentros emotivos. En este entorno fascinante, la canción que Kerem Bursin cantó para Ander Ceyl preparó el escenario para momentos inolvidables. Kerem Bursin subió al escenario en un evento especial celebrado en la Cueva Azul. Este evento fue una noche especial donde el arte y la naturaleza se encontraron. Kerem había preparado una sorpresa especial para Ande antes de subir al escenario. Esta sorpresa fue cantarle una de las canciones favoritas de Ande especialmente para ella. Cuando Kerem subió al escenario, estaba claro que estaba pensando en Ande y quería expresar su amor por ella. La canción que eligió Kerem fue una canción emotiva y romántica que le recordó los mejores momentos de su relación con Ande. La letra de la canción reflejaba los sentimientos de Kerem por Ande y su profundo amor por ella. Kerem no pudo ocultar los momentos emocionales que fluían de sus ojos mientras cantaba esta canción. Ande rompió a llorar al ver el gesto especial de Kerem. Este momento inolvidable fue un viaje emotivo tanto para Kerem como para Ande. Mientras cantaba la canción, Kerem revivió una vez más los recuerdos que compartió con Ande. Mientras escuchaba esta canción llena de recuerdos, Ande hizo un viaje al pasado y profundizó en lo más profundo de su antiguo amor. Este momento reveló una vez más cuán fuerte es el vínculo entre Ande y Kerem. Este momento especial en la cueva azul se difundió rápidamente en las redes sociales y se volvió viral. Los fanáticos comenzaron a hablar sobre el emotivo gesto de Kerem y las lágrimas de Ande. Este incidente ha generado muchas especulaciones sobre si se ha reavivado el viejo amor. Sin embargo, estos emotivos momentos de Kerem y Ande mostraron cuán fuerte aún era el vínculo entre ellos. La canción que Kerem cantó para Ande no era sólo una canción. Esta canción fue una expresión de su amor y devoción por Ande. Con esta canción, Kerem expresó una vez más sus sentimientos por Ande y enfatizó lo especial que es. Ande tuvo momentos emotivos mientras escuchaba esta canción y sintió una vez más el amor de Kerem por ella. Este momento inolvidable en la cueva azul reveló una vez más cuán profundo y significativo es el vínculo entre Kerem y Ande. Este momento demostró que el viejo amor sigue vivo y que el amor de dos personas no se ha desvanecido con el tiempo. Estos emotivos momentos de Kerem y Ande dejaron profundas huellas en los corazones de sus fans y pasaron a la historia como un evento del que se hablará en el mundo de las revistas durante mucho tiempo.